Hola, os voy a enseñar un puesto que tenemos aquí en esta jornada de iniciación a la vela. Aquí en la primera etapa encontramos los distintos nudos, que se suelen hacer las embarcaciones, los más simples a la hora de navegar, y las personas que quieran pueden venir aquí y nosotros se lo enseñamos de forma práctica. Aquí en esta parte tenemos un simulador de windsurf, en el que nos van a enseñar la forma básica que tenemos a la hora de levantar el aparejo, que es el nombre que tiene el mástil, la vela y la botavara. ¿Ves cómo se tiene que levantar? Aquí tenemos un ejemplo práctico y las maniobras principales que tenemos en la tabla. Y aquí tenemos distintos elementos que nos ayudan a mantener el equilibrio en distintas progresiones. Esto se llama indobor, que sería como el nivel más avanzado. Ahí tenemos un rulo en el que podemos también practicar el equilibrio. Y aquí pues niveles como más sencillos, donde encontramos un padel surf, que es una tabla de surf más grande que una tabla de surf normal. Se suele hacer con remo y es más fácil. Y ahí tenemos un tablón. Entonces vamos pasando por distintas fases. Y este es el último, en el que tenemos distintos juegos, que han hecho además artesanalmente los alumnos del Grado de Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, para la Asignatura Fundamental de los Deportes Náuticos, que se imparten segundos. Y son distintos juegos donde podemos conocer las distintas partes de las embarcaciones. Por ejemplo aquí de un raquero. Esto sería de nudos. Si yo digo el nudo tensor, que es este, se encendería la bombilla. Igual ahí, pero con las partes del raquero. Podemos ver a esta mujer haciéndolo. Bueno, esto consiste básicamente en este stand. Muchas gracias. Gracias.